Hay que hacerlo con mucho cuidado porque está como medio peligroso Y a esa montaña que ven enfrente es a donde vamos a ir Este va mucho más rápido Bueno, acabamos de estacionar allá atrás hace menos de un minuto Y ya estamos empezando a tener una vista increíble del lago Tajo ¡Wow! Estoy anonadada Estas vistas nunca se hacen viejas, nunca nos cansamos de estas vistas tan bonitas No está haciendo mucho frío y ya casi no hay nieve Como pueden ver, bueno, en realidad no hay nada de nieve en este lugar en donde estamos ahorita Que es un trailhead, como una caminata que se llama Cape Rock Que es bastante popular porque además de tener unas vistas bellísimas Pues es una caminata relativamente fácil de menos de una milla Así que por eso fue que elegimos venir para acá hoy Ya que no queríamos hacer algo tan intenso Está fácil la caminata pero sí te hace acelerar un poquito el corazón Que es realmente lo que estamos buscando Estamos intentando hacer un poco de ejercicio también mientras estamos acá Porque hemos estado la mayoría del tiempo relajados Si ya vieron el video anterior se pudieron dar cuenta que nuestro primer día en Tajo Ha sido de pura relajación total Y básicamente eso Brian tuvo que regresarse al estacionamiento porque se le quedó su bolso En donde traíamos agua, snacks y todo lo que necesitábamos para la caminata Así que se tuvo que regresar y bueno Ya dentro de un ratito continuamos con nuestra caminata Nuestra meta es subir esta roca que ven allá Miren debajo está la autopista Oigan nuestra meta en llegar a la cima de esa roca es ver el atardecer Porque se ve bien bonito He visto fotos de otras personas que han venido y se ven increíbles las vistas De por sí el lago y todas las vistas son increíbles Pero al atardecer todo se ve mucho más mágico Ok nosotros teníamos que cruzar hacia este lado Pero decidimos venirnos hacia este lado en donde hay como un caminito también Y hay mucha nieve así que les quiero mostrar cómo se ve ahorita Miren qué espectacular Todavía de este lado queda mucha nieve porque acá no pega mucho el sol Entonces se mantiene más la nieve Solo que no cargamos los zapatos adecuados para caminar sobre la nieve Así que hay que tener mucho cuidado Aunque Brian ya se adelantó por allá Es un buen lugar para una foto linda Espérame por favor No me quiero caer Bueno ya llegamos a donde necesitábamos estar Ahora lo único es que para subir no hay un camino como tal Sino que tienes que escalar esas rocas para poder llegar a la cima Así que hay que hacerlo con mucho cuidado Porque está como medio peligroso Pero veo que hay gente arriba Así que si los demás pueden yo creo que nosotros también podemos No me quiero caer ¡Gracias! 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 Bueno, como vieron, ya tenemos rato que llegamos en la caminata. Estuvo divertida y la verdad es que estuvo un poquito complicado. Nos asustamos un poquito porque no había como un camino seguro, sino que uno tiene que buscar la manera de llegar hasta el tope. Hay muchas rocas en donde te puedes sostener, pero hay que tener mucho cuidado. Y yo, subiendo la primera parte de la roca, me golpeé mi rodilla y me dolía horrible. Dejé de grabar, obviamente, por lo mismo. Pero bueno, al final logramos llegar hasta arriba. Brian me ayudó la mayoría del tiempo y tuvimos unas vistas muy bonitas. 100% recomendado, así que ya saben, si vienen para acá tienen un lugar diferente que visitar. Pero eso sí, por favor, tengan mucho cuidado. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Pero bueno, ahora sí vamos a comer y luego vamos a ver televisión para descansar y continuar mañana. Con provecho. Bien. . . . . . . . . Buenos días amigos Ya estamos al segundo día de este video Y como pudieron ver El día de ayer hicimos una caminata Bastante corta pero un poco ajetiada ¿Ajetiada? O ajetreada Bastante corta pero un poco intensa Bueno, en realidad no era tan intensa Hasta que llegamos a la parte de subir la roca Pero estuvo bien divertido Y lo que les quería decir es que Si vienen para este lado de Lake Tahoe Pues aquí van a conseguir miles y miles y miles De caminatas Desde las más fáciles Hasta las más difíciles Así que no se van a aburrir nunca Nosotros cada vez que venimos Lo que hacemos es tratar de conseguir Una caminata diferente A la que hemos hecho anteriormente Para así poder ir conociéndolas Todas o casi todas Ahora, el día de hoy Vamos a hacer algo que nada más Hemos hecho una vez Y que se puede hacer Creo que en muchas partes De Lake Tahoe Sin embargo, nosotros nada más conocemos Dos lugares en donde se puede hacer esto Y es montarnos en un teleférico Para subir la montaña Y tener unas vistas épicas De Lake Tahoe y sus alrededores Es una actividad bastante divertida Aunque un poco costosa Si vienen con un bajo presupuesto Pero les tengo una recomendación Y es que conseguimos este lugar Que se llama Squaw Valley En donde hay unos teleféricos Un poco más económicos Que los otros que conocemos Y cuestan 39 dólares Alrededor de ese precio De ida y vuelta Por persona El otro que conocemos Es en Heavenly Village Del lado sur de Tahoe En donde queda el mall Que es súper bonito Que siempre les menciono Siempre les muestro En los videos de Tahoe Y que lo usamos Para el día de mi cumpleaños Hace como dos años aproximadamente Y es mucho más costoso Cuesta hoy día Alrededor de 140 150 dólares Por persona Entonces Bueno Si ustedes quieren pagar Este precio Pues Quedan ustedes Pero pueden tener Unas vistas muy bonitas Pagando mucho menos Entonces Es una recomendación Ya estamos En camino A Squaw Valley Y dentro de un ratito Nos vemos entonces Miren ya estamos aquí Acabamos de estacionar Al parecer No tenemos que pagar Por el estacionamiento Así que es un plus Tenemos que dirigirnos Hacia aquel lado En donde está La villa En donde tenemos que Imprimir los tickets Porque nosotros Compramos los tickets Por internet Creo que De esa forma Salen un poco más económicos Que si los compras aquí Pero la verdad Es que no sé Vamos a ver Cuando lleguemos allá A ver si los precios cambian Miren es básicamente Un centro comercial Está muy bonito Se parece al The Heavenly Village También Y a esa montaña Que ven enfrente Es a donde vamos a ir ¡Qué emoción! Ya nos dieron nuestro ticket Aquí En este lado Y nos acaban de informar Que no solamente Nos podemos montar En un teleférico Sino en dos Bueno El otro se llama Funiteo Y te lleva como a otra área A donde vamos ahorita Te lleva a Palisade High Camp Que es como Una parte De toda esta área Y está súper interesante La verdad que sí Porque tienen un museo Tienen restaurante Una cafetería Si no me equivoco Y se ve súper bonito Pero también vamos a venir A explorar Este lado Que se llama Gold Coast Ponytail Estoy bastante emocionada Porque no vamos a usar Uno Sino dos Y por cierto Algo que no les había dicho Es que acá Este es el lugar En donde se celebraron Las olimpiadas De invierno Del año 1960 Y este Es el lugar Más pequeño En donde se han celebrado Las olimpiadas De invierno En todo el mundo Qué chido Ok Nos vamos a dirigir A esta parte Que se llama Aerial Tram A donde pensábamos Que nada más Podíamos utilizar Nuestra entrada Y bueno Vamos a ver Qué tal la experiencia Y luego nos pasamos Hacia el Funiteo What Please Escande You're good We're good We're good We're good ¡Gracias! ¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Estás creyente? ¿Qué hacemos aquí? Desafiando de las caritas. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¿Qué es eso? Tenebroso. Iba rápido, muy rápido. Y no sé, me dio miedo. Yo al principio no tenía miedo, pero cuando ya íbamos a medio camino, y hay una parte en donde como que sube, vuelve a bajar, y da como cosquilla en la barriga. Pero es que miren, estamos súper altos. ¡Gracias! Miren, vamos a bajar estas escaleras para ir al Museo Olímpico. Vamos a ver qué tal. Y de este otro lado está un restaurante y también un bar. Este es el bar y de este otro lado está un restaurante. Así que está bien completo. Así que vamos a bajar al museo a ver qué nos podemos conseguir. ¡Oh, wow! ¡Ey! Esta es la entrada. Esto se ve en la entrada. ¡Wow! Mucha gente. ¡It looks so cool! A ver... Miren, desde el museo se puede ver la pista de hielo, que en este momento está cerrada, pero fue parte de las Olimpiadas. ¡Wow! ¡Espectacular! Quiero patinar allí algún día. ¡Gracias! 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 ¡Ahora viene el Punitel! 2 mil años más tarde No me quería dejar entrar la máquina No sé, tiene como un problema Seguramente el sistema A la final Lo logramos Va a ir tan rápido ¿Estás listo? No, otra subida más ¿Cuándo va a cerrar la puerta? ¿Cuándo va a cerrar la puerta? Pensábamos que no íbamos a ir Con la puerta abierta Pero es que las cierran ya al final Porque desde acá también se puede multar la gente Gente Carlin y yo Gatos con miel ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este va mucho más rápido ¡Oh, Dios mío! Es como un... Es como un... Es como un carrusel ¡Oh, Dios mío! Este sí me da como un poco más de miedo Quería mostrarles una mejor vista Pero miren, todos los vidrios están raspados Porque la gente pone su equipo de esquiar y de snowboarding Contra el vidrio Entonces está todo... Está todo raspado Pero bueno Creo que sí se ve bien desde acá ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡No, gracias! Esta parte da cosquilla Cada vez que pasamos por ahí Por este poste ¡Ay, qué miedo! Oigan, les iba a decir que la diferencia entre el que nos montamos primero, el tram Y este, que es el funicular Es que el funicular Tiene varios carritos Varios teleféricos Y... Se sostiene nada más de una sola cuerda Y el tram, en donde nos montamos al principio Es más grande Caben más personas Y solamente hay uno Así que hay que esperar Que suba y baje Para poder tomar el teleférico Este está chévere Porque... Es como privado Y no hay nadie más aquí Y es más pequeño Entonces, me gusta más este Bueno, ya estamos aquí, amigos Y... Bueno, la verdad es que... Ay, perdón Está chévere como para venir un ratito Y ya irnos Porque no hay mucho más que hacer Aparte de ir a comer aquí O tomarse un café Y tener la vista De las montañas Y la nieve Y... Es un poco menos entretenido Un poco menos turístico Pero... Vale la pena Porque por el precio Está chévere Pudimos montarnos en dos teleféricos Con un buen precio ¿Qué es lo que ha hecho? Ya, ya... ¿O cómo ha hecho? ¡Verdad! Miren, este es el mapa de Palisades, Taho, que es en donde estamos ahorita Y miren la cantidad de terreno que tienen Es demasiado increíble Qué locura Ya salimos de Squaw Valley y es una experiencia increíble La pasamos demasiado genial, nos encantó Sí, te acelera un poquito el corazón cuando subes los teleféricos Pero tienes unas vistas espectaculares Así que está 100% recomendado Por cierto, les quería comentar que este lugar queda en el norte de Taho No queda exactamente en el lago Taho Pero está súper cerquita Y está chévere si están por esta parte de Taho, o sea, en el norte Porque nosotros tuvimos que viajar aproximadamente una hora para poder llegar El cual no está mal, pero si no tienen el tiempo Si están apurados o si simplemente quieren estar por el lado del sur de Taho El cual no les recomiendo, les recomiendo que recorran todo esto porque hay muchas cosas que hacer Pues no lo hagan Pueden ir al otro, al que queda en el sur Pero si quieren algo más económico, experimentar algo diferente Pues les recomiendo que lleguen hasta acá Otra de las cosas que pueden hacer acá es simplemente montarse en su carro Y pasear alrededor de Taho De verdad es que no se van a aburrir Y lo más seguro es que van a estar encontrando lugares en donde parar para tomarse fotos Porque hay vistas espectaculares Y de verdad es que es una de las actividades que nos gusta hacer a nosotros cada vez que venimos para este lado Aprovechando de que estamos del lado norte de Taho Pues también hay muchas cosas que hacer acá Como por ejemplo hay un lugar que se llama King's Beach Que es una playa Está muy bonito Ya hemos venido muchas veces No sé si hoy nos va a dar el tiempo de ir Y también podemos visitar el área de Taho City Que es otra parte Hay demasiadas cosas que hacer en la parte norte también Así que en este momento vamos a ir a Taho City Porque allí venden una pizza que nos encanta Es nuestra cosa favorita cada vez que venimos a Taho City Y es imperdible Y aparte venden café y helado en el mismo lugar Así que es el lugar perfecto para parar un rato a comerse un snack Hasta para cenar ¿Por qué no? Porque tienen diferentes sabores de pizza y todo lo demás Así que pues para allá vamos Tengo hambre Me sonó la barriga cuando dije pizza Tengo hambre y necesito café Yo no Solo comida Creo que ya he tomado mucho café el día de hoy ¿Brillan sin café en camino? Creo que yo voy a tener que manejar Maligroso Miren ya estamos aquí en Taho City Y estoy muerta de hambre Así que lo primero que vamos a hacer es comprar pizza Miren el lugar se llama Mountain Glide Y se ve así por fuera Lo pueden reconocer porque tiene ese helado allá arriba Ok Ok Dun 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 Woohoo Oh yeah It smells so amazing If only you guys could smell it It smells so good 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 Otra de las cosas que nos encanta hacer cada vez que venimos a Lectajo Y principalmente si estamos del lado sur Es visitar Heavenly Village Que es básicamente un centro comercial Y una de las cosas divertidas que tienen en el frente del centro comercial Es esta silla gigante hecha de skis Así que está muy original Y puedes aprovechar de tomarte unas foticos bastante cool ¡Hola! ¡Muy pequeña! Muy pequeña En esta silla gigante hecha de skis Muy creativo ¡Wow! Y saben que es la primera vez que venimos y no hay nadie aquí tomándose foto Así que aprovechamos de sentarnos un ratito Como les mencionaba desde acá también pueden tomar un teleférico o una góndola Como le llaman acá Para subir a la montaña y esquiar Y pues allá arriba también tienen algunas otras actividades muy chéveres Como por ejemplo una montaña rusa Está muy divertida ¡Oh! 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 ¡Esta pelo! ¡Ay! ¡Oh! Acá también pueden conseguir muchísimas tiendas con souvenirs Restaurantes Bares Cafes Y hasta un cine Acá en el centro comercial también hay una pista para patinar en hielo Es muy divertido Así que les recomiendo que no desaprovechen esa oportunidad Porque no van a conseguir muchas pistas de hielo alrededor de Tajo Y bueno, lo último que hicimos este día Fue ir a ver una película en el cine de Heavenly Village El cual está bastante pequeñito Pero lo que más nos gusta es que cada vez que vamos hay muy poca gente Así que hace de la experiencia mucho más cómoda Y mucho más aún en esta época en la que vivimos ¿Cómo fue el filme? Estaba muy bien Estaba muy bien Muy buena, demasiado divertida Con algunas sorpresas Wow, estuvo genial Pero bueno, por acá ya es hora de terminar este vlog Espero que lo hayan disfrutado Cuéntenme cuál fue su parte favorita No olviden dejar un like Suscríbanse para que nos esperan de los siguientes videos Y nos vemos en el próximo vlog Chao Bye Buena suerte Buena suerte ¿Por qué? Para subirme A ver No puedo Ya Pero yo no puedo Lo logré You made it Wow Wow Qué difícil Soy muy pequeña por esta silla Wow Baby 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 Baby